El Movimiento Médico Sandinista dio inicio a la Jornada de Atención Médica en el municipio de Nagarote como parte de la jornada Aquí está Chávez. Aquí aproximadamente hay unas 600 personas de la población del municipio de Nagarote. Nosotros venimos en brigada en representación del movimiento, bueno, somos del Movimiento Médico Sandinista, el departamento de León, y estamos restituyendo el derecho a la salud del pueblo, a la salud gratuita y acercando las especialidades y los medios diagnósticos a la población. Durante esta jornada se dará asistencia médica a uno o dos mil habitantes de esta localidad en especialidades de pediatría, cardiología, ortopedia y psicología. Alegre, tranquila, porque el pueblo está necesitando, el que no tiene recursos, pues ustedes han hecho una gran cosa. Todos los sandinistas, para que pasen consultas, hasta yo también, porque si ahora no tiene el dinero, una consulta es carísima, y ahora están haciendo mucho bien, porque están ayudándole al pueblo. A través de esta jornada se está dando respuesta a la demanda de salud que las familias nagaroteñas han venido solicitando durante años. Está muy bueno porque ustedes saben que aquí hay varios centros de salud, porque han hecho nuevo, por ejemplo, en el Fernando Salazar, en el Porvenir, pero aquí solo hay médico general, no hay especialista, y pues yo creo muy bueno que haya venido esta brigada de médicos que son especialistas, porque aquí hay niños que padecen de los huesos, aquí hay personas que no hay para ultrasonidos, son muy caros, pues valen 300. Informó Ruth Galo, Red de Jóvenes Comunicadores, León.